Marcharon en Rosario y dicen basta, dicen basta porque hace cuatro semanas que hay ataques contra las escuelas por parte de los narcos y en estas últimas horas un chico de seis años fue herido de bala en su pierna, estando en la puerta del establecimiento, en la puerta de su escuela con su padre. Según Perotti, el gobernador de Santa Fe, señala que estos atentados contra los colegios se multiplicaron porque hay mayores controles y habrá mayores controles que se van a imponer en las cárceles de Rosario que tienen que ver con inhibidores de señales que van a impedir que los presos puedan comunicarse con los teléfonos móviles. Así marchaban los docentes, el gremio docente Anzafe además también declaró una huelga para pedir mayores medidas de seguridad en las escuelas. Cuatro semanas, diez ataques y en las últimas horas un chico de seis años herido de bala en la puerta de su escuela, estando parado allí con su padre. Esto está sucediendo en Rosario, la violencia narco no para en esa ciudad.